Hola, ¿qué tal amigos de Punto Cero? Me da un gran placer poderlo saludar en este día. Oigan, ¿conocen ustedes Oaxaca? Es una de las grandes perlas del país, es una belleza, particularmente la capital, una capital que tiene todo para ser una potencia importante, pero que hay cosas que la han ido bloqueando a lo largo del tiempo. El día de hoy para mí es un gran placer poder platicar con Francisco Martínez Neri, candidato de Morena, a la presidencia municipal en Oaxaca. Francisco, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buen día. Bien, pues con el gusto de saludarte nuevamente después de algún tiempo de no vernos, casi tres años. Oye, sí, ya mucho tiempo y me da gusto volverte a ver, Francisco. Quisiera iniciar con esto. Oaxaca es una perla. Oaxaca es una maravilla. Pero hoy día vemos muchas cosas que atentan contra la tranquilidad de Oaxaca. Se le ve agitada, se le ve con protestas, se le ve con pintas, se le ve con manifestaciones, se le ve con un gran reclamo social hoy día. Dime, ¿qué es lo que se puede llegar a hacer desde la presidencia municipal para poder abonar a esa tranquilidad, a esa grandeza y a esa paz social que tanto necesita el Estado y particularmente el municipio? Mira, yo creo que en principio se requiere llegar con una gran legitimidad a la presidencia municipal que nos permita concertar con el gobierno del Estado, porque debo decirte que gran parte de la problemática que ocurre en la ciudad de Oaxaca y en el municipio de Oaxaca de Juárez proviene de manifestaciones, en el mejor sentido de la expresión, que se originan por falta de atención de los problemas y esta falta de atención pues normalmente incide en políticas de los gobiernos, en el caso concreto del gobierno del Estado, en algunos casos problemas nacionales, pero son aislados. Más son causados por gobiernos del Estado, no tanto por el gobierno municipal. Pero una legitimidad con la que llegue el presidente municipal creo que nos va a dar la posibilidad de concertar con el gobernador del Estado, con quien sea, y desde luego concertar también con los grupos de presión o los grupos que se manifiestan en la ciudad permanentemente y que han hecho de los bloqueos y de otras acciones de fuerza una costumbre en Oaxaca. Entonces yo creo que esta legitimidad que vamos a obtener, porque nuestro triunfo va a ser categórico, nos va a permitir tener esa autoridad moral para incidir tanto en los grupos como en el gobierno del Estado, para que se atiendan los problemas de fondo y en su oportunidad, porque ese es el gran problema, se dejan crecer los problemas hasta que llegan a la ciudad y generan todos esos problemas de los que tú hablas. Ahora bien, es la primera vez que estás buscando en este momento una alcaldía, es una propuesta sólida, es una propuesta que estás presentando frente a un electorado, pero yo quisiera que nos dijeras para la gente que te está viendo, para la gente en Oaxaca que te está escuchando y viendo en estos momentos, ¿qué es lo que te hace diferente a muchas otras opciones? Máxime, que hay muchas opciones, hay opciones del PT, hay opciones, por ejemplo, de algunos otros partidos políticos que uno diría son de izquierda. ¿Por qué irnos con Francisco Martínez Nery? Creo que hay un ingrediente que es fundamental y que es el ingrediente de la honradez. Nos hemos comportado de manera honrada durante todo el tiempo que hemos ejercido cualquiera de los encargos que nos han dado desde lo universitario, y fui rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, fui diputado local, fui diputado federal, y nos hemos comportado a la altura de las circunstancias. Yo creo que es una distinción importante el haber manejado las cosas con honradez y, desde luego, un tema en el cual siempre los opositores tratan de pegar por ahí para minar por ese lado. La guerra sucia, inclusive, que se está librando en este momento en contra mía, pues tiene que ver con esos elementos, algo así como para enlodar una personalidad de esa naturaleza. Entonces, yo creo que es lo que nos hace distintos y lo que la población ha observado y seguramente incidirá en que el día 6 de junio vaya a votar por nosotros. Por eso les reitero mi convocatoria para caminar casa por casa, colonia por colonia, y hacer uso de las redes sociales para correr la voz de que en Oaxaca de Juárez la hora del cambio verdadero llegó y no tiene reversa. Deseo que este municipio se convierta en poco tiempo en el centro de interés de muchos mexicanos y mexicanas que vengan a ver lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Dime algo, Francisco. Al tú ser un candidato ciudadano, hay un asunto que te pone en un pulso que sientes de lo que se vive en Oaxaca. De ahí que yo te quisiera preguntar concretamente qué es lo que sufre Oaxaca, qué necesita Oaxaca en estos momentos, cuáles son las cosas que tendrían que cambiar a la de ya en el municipio. Yo creo que hay problemas muy concretos en esta capital, problemas concretos que tienen que ver con la inseguridad pública. Eso es lo primero que nos reclama la gente. Necesitamos seguridad. Afortunadamente, Luis, no es un problema grave todavía. Es decir, no tenemos todavía un problema como, por ejemplo, en Tamaulipas o en otros lugares, Michoacán, Guerrero. Yo creo que Oaxaca está en una condición muy interesante todavía. Pero tenemos que atajar esos problemas. Y el problema de la inseguridad es un primer problema a atacar. Aparte de los problemas comunes que tienen las ciudades. Problemas de contaminación, problemas de falta de agua, problemas de avialidades. Y bueno, pues Oaxaca, Oaxaca, por desgracia, se caracteriza también por tener una gran inmersión de personas que vienen de otros lugares a vivir a la ciudad y que vienen en condiciones de búsqueda de oportunidades y que se instalan en lugares con mucha precariedad. Entonces, tenemos dos Oaxacas, el que tú ves en el centro, ¿verdad? De la riquísima comida que se hace aquí, los grandes festivales, la arquitectura de nuestra ciudad y, pues, un cinturón de miseria, una cordillera de miseria que va desde un lugar que se llama Viguera hasta Santa Rosa, San Martín Mexicapan y otros lugares en donde hay muchísima pobreza. Entonces, estos son los contrastes que se viven aquí en Oaxaca y que debemos resolver. ¿Cómo haces para que esta desigualdad que se vive en todo el país, pero particularmente en Oaxaca y particularmente en Oaxaca Capital, se pueda disminuir? ¿Cómo hacer para activar particularmente la economía de Oaxaca, Francisco? Mira, hay un renglón importante que tiene que ver con la obra pública y que tenemos que realizarla sobre la base de la participación de empresas locales, de personas, de trabajadores locales que puedan dejar aquí ese gran recurso. El gran problema es que en Oaxaca, como en otros lugares, pues hay incidencias o injerencias de otro tipo de empresas que vienen de otras partes y que se llevan la riqueza que aquí se genera. Entonces, un detonante tiene que pasar por la obra, la obra pública. Aparte, desde luego que debemos dinamizar los procedimientos de carácter administrativo para impulsar la apertura pronta de empresas. La creación, desde luego, de incubadoras de empresas que permitan rápidamente generar oportunidades en las personas. Y algo muy importante, detonar la actividad turística a partir de la realización de actos que atraen al turismo nacional e internacional. Es un asunto muy importante porque no solamente nos da una personalidad como ciudad, sino que además detona en la economía. Entonces, la combinación de estos elementos, entre otros, aparte de lo que pueda ser el gobierno del Estado y la Federación, me parece que pueden detonar muy bien la economía en el municipio de Oaxaca de Juárez. con tu formación contable, con tu formación de administración, hay un tema fundamental que tiene que ver con la transparencia. Dos más dos son cuatro y si de repente me dices que dos más dos son cinco, algo está mal. ¿Cómo lo podemos hacer para evitar estos actos de corrupción de los cuales se habla mucho de pronto a nivel nacional, no solo en Oaxaca, en muchos estados, pero particularmente a lo que te toca o te tocaría? El asunto de la presidencia municipal. ¿Cómo entrarle al tema de transparencia, transparencia real y rendición de cuentas, pero de Adevis? Mira, yo creo que el gran problema que tenemos en todo el país es que en materia de transparencia hay una gran simulación. Si tú abres cualquier página de transparencia en organizaciones gubernamentales, vas a encontrar información elemental y yo creo que tenemos que llegar a extremos de transparencia tal que se esté mostrando ante la sociedad lo que está ocurriendo en un momento determinado y eso me parece que es fundamental abrir totalmente la información y reglamentar el manejo de esa información de tal manera que todo el mundo sepa lo que está haciendo la autoridad. Ahora, la rendición de cuentas es un asunto central. Nosotros hemos dicho y ya les he recomendado y además lo vamos a instituir legalmente con mis concejales que rindamos información permanente, pero esa información además debemos rendirla formalmente en seis meses, esto es, cada seis meses debemos estarle diciendo a la sociedad cómo va esta regiduría, cómo va la otra y cómo va la otra, eso fíjate que va a obligar al trabajo y va a obligar obviamente a ser transparente y va a obligar también a la honradez porque desde luego en esta parte de anticorrupción cero tolerancia a la corrupción, creo que necesitamos actuar muy fuertemente, si nos damos lecciones de esa naturaleza todo va a seguir igual. Dime algo Francisco, ¿qué pasa en un asunto que afecta a la inversión, que afecta a la economía, pero que afecta a la calidad de vida de los oaxaqueños en la capital? Estoy hablando de la inseguridad, ¿qué pasa con policías que parece que no están bien pagados, ¿qué pasa con el policía que además puede ser el primer contacto municipal, el primer contacto del ciudadano con el Estado? ¿qué hacer en materia de seguridad para Oaxaca? Mire, en materia de seguridad desde luego tenemos que formar a los cuadros policíacos, ese es un asunto fundamental, además de lo lógico que es incrementar su bagaje de equipamiento, eso es fundamental también, pero pensamos que la modernidad nos debe llevar necesariamente a utilizar instrumentos tecnológicos, yo pienso mucho en las aplicaciones tecnológicas, pienso mucho en las en los digamos los bienes que sirven para vigilar la ciudad, las cámaras, las cámaras, exacto, y pienso mucho en ello, todas estas cosas, ¿no? Y desde luego las centrales, pero pienso mucho, pienso mucho en la colaboración ciudadana, es decir, hay muchos casos de éxito en muchas colonias que he visitado en donde hay grupos de personas que se han organizado y que exitosamente están vigilando sus zonas, eso me parece muy importante y tenemos que instituirlo. Y creo que además en el caso concreto de la corrupción de las corporaciones, necesitamos cambiar un poco la estrategia de relación con ellos, yo digo cuando un policía recibe una beca para su hijo, va a cuidar su trabajo, no se va a exponer, y si vemos un poco más también con más profundidad la remuneración, pues seguramente eso va también a incidir para que no cometa hechos de corrupción, entonces me parece que es un conjunto de ideas, un conjunto de acciones que van a facilitar el hecho de que las policías tengan un comportamiento distinto. Termino preguntándote esto Francisco Martínez, Nery, ¿cómo es la Oaxaca si tú ganas de aquí a tres años pensando que nadie tiene una varita mágica, pensando que nadie puede agarrar y cambiar absolutamente todo de aquí a tres años con el mayor apego de realidad con los pros y contras, con las dificultades y con las ventajas que podrías llegar a tener, ¿cómo ves al municipio de aquí a tres años? Fíjate que veo a un municipio en el cual tuvimos éxito en muchas acciones, muchas acciones, en lo cultural, en lo educativo, en lo infraestructural, en la anticorrupción, el antiacoso sexual, etcétera, muchos renglones. Y seguramente a partir de esos éxitos la gente de fuera, dentro de la república, por supuesto, o inclusive en el extranjero, va a tener curiosidad por venir a Oaxaca para ver cómo es que logramos una ciudad en esas circunstancias. Yo he pensado mucho en una ciudad educadora, fíjate, en donde muchas acciones sean motivo de la educación o a partir de la educación de las personas, desde el transitar por las calles, desde el conducir un vehículo, desde la separación de la basura, desde los temas relacionados con la solidaridad humana. Me parece que todo ello puede ser lograble en una ciudad que tenga un carácter educador. Yo pienso que las ciudades están para educar también. Y una ciudad educadora siempre va a llamar la atención. Y más una ciudad como la nuestra, que tiene tanta riqueza de la que hablaste en principio. Es hermoso estar aquí. Es hermoso y yo creo que puede ser lo mejor si hacemos de Oaxaca de Juárez una ciudad educadora. Te invito para que vengas a ella soy un fan de Oaxaca. Me encanta la comida. Me encanta la comida, pero el ambiente, pero las calles, pero absolutamente todo. Y estoy seguro que será un gran éxito. Francisco Martínez Neri, te aprecio mucho estos minutos. Muchas gracias. Y mucho éxito, Francisco. Te mando un abrazo. Gracias, te mando un abrazo. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. 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 Gracias.